¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo puedo tener cantos naturales mayor ya, no me vengas a bajar aquí ya, no me vengas a restar puntos. Ya, bueno, vamos de inmediato entonces a revisar las frases de la semana. Vamos a comenzar con una frase que viene después de otra frase que era peor, la pseudoexplicación de Juan Emilio Cheire, que nos intentó explicar a Daniel y a mí, que era un voto nulo, que era un voto blanco, enredó todo, pero en fin. ¿Quién le respondió? Cecilia Pérez, ahí está. A mí me llama profundamente la atención de que el director del CERVEL no conozca la ley o no conozca el procedimiento. La verdad que eso no debe ser y no me parece que sea así. Por lo tanto, pregúntale a él qué fue lo que trató eso. Que no me parezca de verdad que no sabía, no conocía la ley, al menos no en ese momento. O sea, enredó. ¿Algún comentario de la frase de la vocera? No. Ya, ya. Fue más interesante lo que pasó con él. Es el de CERVEL, en el fondo, muy interesante lo que tenía que decir. Exacto. No pudo decir otra cosa. ¿Cómo defenderlo si no, en fin? Por supuesto. Bueno, tenemos otra de las frases que estás postulando para la frase de la semana aquí en Ciudadanos. Su autor, Jorge Aguad, con la banca. Yo tengo el orgullo, la tranquilidad y la seguridad de decirles a ustedes que la banca chilena no abusa. Aparte dijo que no iba a permitir que se pusiera en riesgo el prestigio de la joyita, como llamó, al sistema de créditos. ¿Qué te parece? Está sonriente, Jorge. Sí, viene un marco. Es que la verdad, la verdad es que lo encuentro bien increíble porque está tratando de defender algo que, un procedimiento que ya estamos todos de acuerdo que no funciona, que es el acuerdo tácito para los contratos. Entonces no era necesario todo ese histrionismo. Además, con una palabra se salvaba la frase. No toda la banca abusa, Jorge Aguadro. Es como todos los días la banca. No todos los políticos son corruptos. Claro, pero uno en todo. No, pero fue mucho más, fue mucho más, la frase, la más importante no es esa. Yo no voy a permitir. Es cuando dice y no voy a aceptar. No voy a aceptar. Que se haga este, haciendo un claro llamado, desacado a una norma y a una ley. ¿Qué significa más no voy a aceptar, es como no voy a cumplir la ley? Es que ese problema es que esa, esa es la frase más importante. Yo soy demo. Yo soy demo. Paulita. Pero además dijo que le dan como caja. Lo niego. Además, no eran necesarios. Bueno, ya, ya, mira, veo que tiene... Dijo que es demo. Por favor, ha sido todo el día. Tiene harta preferencia esta frase. Oye, vamos con la siguiente, porque esta viene con chilenismo... No, él dijo, yo soy demo. Oye, esta viene con chilenismo incluido, se la debemos a un productor incesante de frases de la semana, el diputado René Alinco. Veamos qué dijo, en esta ocasión a raíz de la investigación que va a hacer la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, en todo este caso de Marte Isasi con la ley de pesca. Veamos qué dijo. Perdónenme el término que voy a aplicar. Perdónenme el término y con mucho respeto para los honorables diputados, porque aquí también hay gente honorable. La Comisión de Ética vale callampa. Ahí está. No sé si Valle Espino estará muy contento con esta frase que es el presidente de la Comisión de Ética. O sea, yo no sé si es un chilenismo eso o es... es más bien despectivo, yo creo que... Yo creo que es despectivo para las callampas. Yo creo que la... A esta altura, ética y cámara no está muy... tienen problemas, digamos. Bueno, pero ¿quieren chilenismo? Ya, aquí tienen uno, a cuenta de Osvaldo Andrade y Evelyn Matei. O sea, yo no sé si decirle con Chesumar a alguien es un razón de halago. Entiendo que es un insulto. Es un insulto. ¿Alguien ha pretendido que era un halago? Era una ironía, cuando... Es una ironía de Andrade. No, lo raro es que escuchó a la ministra Matei, pero probablemente no ha escuchado a todos los de su partido que le están diciendo lo mismo. ¿Ah? ¿Qué es difícil? Empezando por Escalona. Claro, empecemos por Escalona. Bueno, brevemente, ¿por cuál frase votan, Paula? Pero... Primero me quedo en blanco. Yo creo que por la de la ministra Cecilia Pérez, básicamente por lo que significa, ¿no es cierto? Porque el origen es inaudito, o sea, francamente, no es sorprendente si tú quieres, porque designen a un exgeneral como director del CERVEL sin ningún conocimiento ni experiencia en la materia, bueno, el resultado es más o menos esperable. Pero la quitada de piso, cuando son ellos mismos que los que lo nombraron, extraño. ¿Por qué? Yo por el lenguaje autoritario del demócrata cristiano. No, guay. No, guay. No, guay. No, guay. Ya, por acá, Willy, por tal voto. No, yo voy con Alinco. Me parece notable que debe ser, probablemente el único, debe ser de los pocos parlamentarios que no usa corbata, y que además se da el gusto de decir este tipo de chilenismo haciendo un reconocimiento que yo creo que al final del día le hace mal a la política, porque no todos los políticos son así, no todos los parlamentarios se comportan de la misma forma. No todas las comisiones valen calladas. No, yo creo que no. Algunas nomás. Alberto. Yo creo que vale la pena recortar fragmentos de la frase de Alinco y otros fragmentos de Andrade y ponérselos a guard. Sí, yo voto por Aguá. Ok, ya, votaron entonces. Ustedes también pueden participar a través de Facebook, pueden votar por la frase de la semana, y también a través de Twitter con el hashtag, el gatito ahí, Ciudadanos. Y comencemos de inmediato y vamos a empezar con el tema de esta verdadera teleserie en el Partido Socialista. Hay rumores, ¿ah? Hay rumores que hablan de que tal vez finalmente se verían obligados a ser primarias para el tema de las senatoriales, y algunos rumores dicen incluso que Camilo Escalona podría bajarse finalmente de esas primarias. Son rumores, estoy dando a conocer rumores que circulan. Pero, ¿alguien quería primarias finalmente, Alberto? En la concertación del PSI, ¿alguien quería primarias de verdad? No, se metieron en un lío y ahora no saben cómo salir. Evidentemente no querían primarias y el problema es que el día que tuvieron que hacer la resta y decir ya no hay primarias, se acabó el asunto, siguieron diciendo que quizás bajo ciertas condiciones, intentarlo, que siempre es bueno, y una serie de cosas se me van enredando y van a tener claro, van a tener... O sea, ahora ya es un lío tan grande que van a perder por cualquiera de los dos lados. Yo creo que lo más interesante en todo caso es que esto ocurra fundamentalmente en el PS, que en realidad es el corazón operativo del sistema político chileno, porque era el partido que permitía vincular lo que había de movimientos sindicales, de movimientos sociales un poquito más institucionalizados, con el vínculo con el empresario y por lo tanto acortaba las posibilidades de negociación, ayudaba a que eso fuera posible. Hoy día el Partido Socialista está en una situación imposible, inviable, y esa situación estructuralmente inviable se revela en esta incapacidad de poder organizarse en las cosas más mínimas. Escalona hoy día ha quedado en evidencia que durante mucho tiempo estuvo lufiando con el nombre de Bachelet en sus manos y que estaba haciendo una apuesta, pero no era cierto. Exacto. Entonces es bien compleja la situación, yo creo que no tiene solución correcta, no tiene posibilidades de salir airoso el partido. Jorge, ¿había que salvar a Escalona o no? Yo creo que sí. Fíjate que yo tengo una opinión absolutamente, bueno, como siempre. Positiva de Escalona, por supuesto. No, tenemos una opinión distinta, digamos diferente. Diferente. Yo le creo a Escalona que Escalona era el único senador de todos los senadores que estaba dispuesto a ir a primaria. Le creo a Escalona... ¿Legales? ¿Legales? ¿Es que le hace esa diferencia? Pero por supuesto, por supuesto que hace una diferencia. Si la otra primaria es una primaria hecha dentro de la casa y ahí nos arreglamos. Es muy distinta a la legal que una convencional, como le llaman. Yo le creo a Escalona. Lo que él denunció en Estado Nacional el día de domingo es muy grave. Pero fraude en las elecciones internas del PSOE. ¿Por qué había sido elegido por esas elecciones? No, no. No, no. No, es muy interesante porque Escalona... Que Escalona diga que su propio partido está cometiendo, digamos, malas prácticas es algo muy serio. Escalona se supone que es uno de los pilares de apoyo a Bachelet. Y Bachelet también dice, en el fondo dijo que eran malas prácticas lo que se había hecho de no ir a primaria. Entonces, me da la impresión de que Escalona está diciendo la verdad. Pero también es una buena excusa para tener como defensa por qué no ir a primarias convencionales. Pero el partido puede elegir a su contendor. No puede por qué elegirlo él. Las encuestas dicen que Rabindranath tiene más votos que él. Le tiro la pelota a Willy. ¿Puede el Partido Socialista, comandado por Osvaldo Andrade, que además tiene una cercanía importante con Camilo Escalona y con el peso que tiene Escalona además en el PSOE, ¿puede efectivamente elegir a Quintero? A ver, yo creo que lo primero que hay que rescatar es que no nos podemos dejar un efecto aislado, así guardado en alguna parte. Que este es partido de la candidata Michelle Bachelet. ¿Cuánto le rayo a la cintura? Yo creo que bastante, porque ella es la que debiera ejercer ese liderazgo que uno espera en estos minutos de crisis de un partido, además, que tiene una particularidad. que es muy fraccionado. Están los terceristas, están los no sé cuántos, están los allendistas, están la nueva izquierda, la antigua izquierda. O sea, es un partido muy fraccionado que requiere de verdad un liderazgo. Igual la antigua izquierda no queda ninguna. Está bien, pero ese liderazgo no lo está ejerciendo Michelle Bachelet, que se supone que... Y ella lo ha declarado así. Yo no soy la candidata a la consultación, yo soy la candidata del PSPPD. Por lo tanto, ella no ha sido capaz de poder enfrentar este quiebre que es muy brutal. Porque Camilo Escalona, y yo me sumo a lo que dice Jorge, yo creo que Camilo Escalona dice la verdad. Yo creo que Camilo Escalona es un gran político. Y yo creo que es un buen político, un político articulador, un político serio y un político con estatura, con sentido republicano. Más allá de las diferencias profundas que pudo tener con la forma en la cual ve la sociedad, pero sabe que hay un bien final, que es el orden institucional. En cambio Andrade muestra una mirada que es totalmente distinta. Yo creo que se le hace cuesta arriba. Porque aquí al final va a tener que colocar en entredicho al Partido Socialista si de verdad va a querer no seguir rayándole la pintura a la candidata a Bachelet o va a tener que optar por Camilo Escalona. Pablo, ¿tú crees que efectivamente es una muestra de debilidad en el liderazgo de Michelle Bachelet no ser capaz de imponerse en el PSP? Yo creo que no... Voy a ello, pero yo creo que respecto de Andrade no es tan distinto a lo que estaba señalando Escalona. De hecho, él ha señalado que hay distintas formas de enfrentar este conflicto y que no ir a primarias también puede simbolizar o ser una consecuencia, ¿no es cierto?, de justamente generar un parlamento que sea útil, ¿no es cierto?, al próximo presidente o a la presidenta Bachelet. Entonces, es bien transparente, si tú quieres, no lo comparto, pero en la propuesta de que en realidad lo que hay que priorizar es el resultado y que en consecuencia no hay que considerar tanto la disposición ciudadana o si efectivamente a partir de las primarias vamos a elegir a los candidatos que la ciudadanía más quiere, sino que aquellos que efectivamente tienen la posibilidad, que uno podría decir que está más o menos vinculado al hecho de que, ¿cómo se llama?, se elija aquellos que efectivamente pueden ser elegidos, pero como estamos sujetos al binominal, en definitiva probablemente lo que se quiere es potenciar a aquellos candidatos que a partir del apoyo del propio partido, en fin, pueden lograr el objetivo del doblaje, pero eso también es súper acomodaticio, te fijáis, y muestra las disputas internas. Yo creo que Bachelet va a tener que meterse en definitiva en este problema, no va a poder abstraerse del todo, porque efectivamente coincide con que ella ha señalado que le pareció lamentable y lo comparto que no haya resultado el tema de las primarias y la consecuencia es esta, entonces en algún momento va a tener que de alguna manera ponerle coto. Pero Paula, entonces la pregunta que te hizo Mónica, ¿le raya la pintura a Michel Bachelet? ¿Tú estás diciendo que no? Depende cómo salga de este problema, porque si finalmente logra resolver y hazle una buena solución, yo creo que al contrario, puede salir bien parada del problema. El problema es que en su liderazgo se empieza a parecer peligrosamente al de Orrego, de un candidato que es bastante débil. ¿Que es el candidato de la Paula? También, pero siendo Orrego el candidato presidencial de la democracia cristiana, todos sabemos que no tiene, no marca al interior de la democracia, no es capaz de ordenarlo, se sabe, pero no tiene ningún problema. Pero ahora Bachelet tampoco está ejerciendo ese rol. Es que existe un problema estructural, o sea, hay problemas estructurales que cuando uno pretende que los problemas estructurales no inunden la sala de máquinas, siempre está equivocado. Los candidatos presidenciales, por definición, tienen que ir a buscar los votos y van a buscar a la ciudadanía. Escuchan a la ciudadanía porque están tratando en campaña, y entonces salen a decir cosas que a los partidos no les gustan, porque los partidos en Chile no escuchan para nada a la ciudadanía. Para nada, no hay ningún vínculo. De hecho, la fractura del sistema de partidos con los criterios de representación real de la ciudadanía es total. Y por tanto, los partidos políticos son una máquina que prescinde por completo de la opinión ciudadana. Los candidatos entonces le dicen a los partidos, muévase para allá, y los partidos le dicen no, porque yo me muevo para allá y tengo que ceder en dos o tres cosas. Aquí la defensa es muy interesante, la defensa de ustedes a Escalona. O sea, algo tiene que estar haciendo mal, señor Escalona, para que la derecha considere que usted lo está haciendo fantástico y su partido considere que usted es poco menos que tiene que irse. O sea, de verdad, algo tiene que estar pasando muy malo. Flaco, por favor, le hacen ustedes al defenderlo, honestamente, porque realmente... No, pero no lo defendemos como idea, sino que yo lo defiendo... Su rol institucional. Por supuesto, claro, no sé, entiendo el rol institucional. Nada más alejado de las ideas de la sociedad respecto a lo que yo pienso, pero creo que él ha dado muestras sistemáticas de estar disponible para ese orden institucional. Acuérdate que acusó de que fumaban opio los que querían... Ya, pero es que ahí tenemos el problema de base, que es que ese orden institucional tiene que ser cuidado a costa de la opinión ciudadana, a costa del interés ciudadano. Entonces, mantengamos el binominal, no hagamos primaria. Es que era una forma de morigerar. La sociedad no puede andar corriendo a la sociedad. ¿La sociedad no quiere decir que son candidatos? Las instituciones no. O sea, a ver... Ahora, le voy a poner otro tema también que ha inundado la agenda esta semana, inundado incluso, literalmente, que es el tema a raíz de la ley de pesca y de las denuncias que se hacen de que Corpesca le habría entregado dinero a Marta Isaza. Si ya reconocen CNN Chile que le entregó, pero no 25 millones, sino que 2 millones, y no como pago una asesoría, sino que durante un aporte a su campaña. Lo raro es que dice que se lo deposita en su cuenta corriente, y la normativa dice que eso se hace vía Cervel. El abogado nos trataba de explicar el otro día que se había entendido mal lo que ella había dicho y que efectivamente del Cervel pasó su cuenta corriente. Confusión aparte, lo que pone sobre el tapete esta es el financiamiento de la política y de las campañas, y si tienen que ser o no transparentes o no, anónimos o no. Mira, el CEP con el CIDEPLAN hicieron un estudio muy completo sobre el financiamiento de la política en Chile, y la verdad es que este tema es clave. O sea, nos tenemos que poner de acuerdo con un sistema que sea transparente, que le dé igualdad de condiciones a los candidatos, que los coloque en una cancha de competencia. Yo creo que aquí se necesita más democracia, más competencia, y me parece muy mal esto de Isasi. Yo creo que si tiene que ser sancionado, debe ser seriamente sancionado. Yo creo que el tema del financiamiento de la política es un tema que tenemos que abordar como país, independiente de la posición que uno tenga política. Ahora, respetando también, evidentemente, que es inocente hasta que no se comprobé lo contrario, y que todavía no se sabe si le entregaron como aporte de campaña, por qué vía, cuánta plata. Sabemos sí que Corpejo la aceptó, la renuncia el gerente general a Mujica, pero obviamente hay que esperar el resultado de los tribunales y de la comisión de ética, señora Linsa. Lo grave de lo que dice Mujica es que ella es una de varios, ¿no es cierto?, que han sido financiados por ellos. Y él también le da un sentido de financiamiento, que obviamente va asociado a una votación que se veía venir, que era evidente, que no tiene ninguna sorpresa, todos sabían, por tiempos legislativos y por prioridad del tema, ¿no es cierto?, que la ley de pesca iba a ser el tema del año pasado y es la ley longueira. Entonces, en definitiva, obviamente tiene un sentido y una connotación que esto es, francamente, la punta del iceberg y probablemente va a haber mucho más. Eso te quería preguntar, Paula, porque ya empiezan también a salir otros nombres. Empiezan, por ejemplo, Camilo Escalona hace una conferencia de prensa con los pescadores, los pescadores empiezan a acusar a Fidel Espinosa, adversario de Camilo Escalona. También habla Linsa que se investigue a Fidel Espinosa, que le mira a Pacheco, ella dice que la raíz no está bajo la falda, son sus palabras, no las mías. Y, ¿tú crees que esto va a seguir, a partir de esto va a empezar a salpicar a más gente del tema? Yo sí, creo que absolutamente va a pasar eso y en algún sentido me alegro y ojalá sea muy polémico y se muestre lo gravísimo que es esto porque tal vez es una oportunidad de que finalmente se logre avanzar en un tema que está pendiente desde hace muchísimo tiempo. Muchos de estos conflictos, muchos de estas denuncias, muchos de estos problemas y de estas dudas que generan, ¿no es cierto?, no estarían presentes si es que efectivamente el financiamiento fuera transparente y eso obviamente no tiene por qué llevar a que algunas personas se resten de ese financiamiento. Cuando se ha señalado que las empresas no debieran financiar, bueno, a lo mejor una forma de lograrlo es si es que eso es absolutamente transparente, te fijas, porque pueden haber intereses en, ¿por qué no apoyar políticamente a determinados sectores, no es cierto?, pero con el costo que eso significa en términos ciudadanos de que esos ciudadanos sepan, tus decisiones, cuál puede ser su origen. Me di dos cosas. Uno, Bachelet en su minuto dijo en su anterior gobierno, las empresas no votan y que ya no era partidaria entonces de que financiaran. Segundo, ¿tiene sentido que el financiamiento a partir de los 458 mil pesos sea, o sea, bajo eso sea completamente cerrado y privado? Porque las empresas, las personas pueden quedar respaldadas en ese secreto frente a la ciudadanía, pero pueden romper ese anonimato, oír decirle al que le pasaron plata, oiga, yo le pasé plata. Por supuesto, a ver, yo creo que aquí hay que separar la discusión en dos cosas. La primera es el financiamiento de las campañas políticas propiamente tal, que hoy día tenemos una ley que funciona, que tiene aportes públicos y aportes reservados, que se hacen a través del server. Creo que eso está relativamente institucionalizado. ¿Pero porque está bien? No, no, estoy haciendo una separación porque creo que el tema de Martí Sassi no nos puede llevar a confusión. Aquí no podemos confundir algo que de comprobarse sería cohecho respecto del financiamiento de las campañas. Son dos cosas totalmente distintas y que tienen un marco legal y jurídico totalmente distinto. Indudablemente que uno siempre quisiera que la democracia se basara en que la cancha es pareja para todo, es lo que uno espera en un buen partido de fútbol, es lo que la cancha sea la misma para todos. Pero eso significa para todos. ¿Y en qué sentido? De que aquí se le acusan solo a las empresas privadas de que ejecutan este tipo de acciones. Cuando sabemos que también desde el aparato público las empresas públicas también lo hacen. También lo hacen y lo hacen con muchas más mañas que el sector privado. Entonces creo que aquí hay que abrir una discusión política como corresponde, pero hay que abrir una discusión que tiene varias aristas bastante complejas. Pero el cohecho, indudablemente, estando castigado y penado, obviamente que eso sí que no es aceptable. Pero separemos la discusión. ¿También se cruzan en qué punto? En que si efectivamente no estoy hablando solamente de Martí Sassi ni solamente de la ley de pesca. O sea, hay otros temas en que hasta el ministro de Salud ha dicho que entran a la sala a decirle a los parlamentarios cómo votar, por ejemplo, la ley de fármaco. O sea, hay mucho más. Pero si es que efectivamente te entregan plata por una campaña, se pueden empezar a crear lealtades también, digamos. Sobre todo si la gente no sabe que la entregaron. Obvio, lo que pasa es que aquí hay un problema que es anterior también, que son los grupos de interés en la sociedad. Porque aquí también tiene que partir siendo también analizado en marco de la ley del lobby. Porque esto es parte de todo el mismo. Nadie podría discutir que cuando los estudiantes van a hacer una gestión, están haciendo lobby también. Cuando están en la calle de alguna forma también lo hacen. Pero es que ahora no lo sabemos. O sea, todos estos momentos... ¿Tú crees que los estudiantes se pagan ellos con su plata cuando van al paraíso? El lobby no es solamente plata. No, es mucho más que eso. Aquí hay muchas más cosas que dan vuelta sobre este tema. Alberto, coincidiendo con eso que son temas separados, cohechos, financiamiento de las campañas, lobby, en el fondo que hay distintos temas, pero tu opinión. ¿Y si invalida o no al final este tema? ¿En qué pie también quedaría la ley de pesca si esto en verdad empieza a salpicar mucho más? A ver, varias cosas. Primero, una de las tendencias de cada una de estas crisis es que hay ciertas personas que sistemáticamente insisten de que estos son casos excepcionales. Entonces tenemos el caso excepcional de La Polar. Después tenemos el caso excepcional de Freirina. Después tenemos el caso excepcional de los buses coludidos, tenemos el caso excepcional de los pollos coludidos, las farmacias coludidas, tenemos el caso excepcional de las empresas integradas verticalmente, tenemos el caso excepcional de un caso como la diputada Marta Sassi, que supuestamente sería la única que entonces estaría metida en un tema... Porque si vamos a hablar de cosas excepcionales, hablemos de Mocate, hablemos de EFE, hablemos de todo lo que se convirtió. Pero todo es empate, todo es empate contigo, el fondo no, cuando tú hablas de esa cancha equiparada, igualdad, es que esto es muy cierto, es evidente que hay personas que ya, desgraciadamente tuve que escucharte, así que la sociedad es completa. Mira, el asunto es muy simple. Si uno empieza a mirar todo este escenario, el escenario te está diciendo cosas. Aquí hay grupos de interés que fueron catalogados por el señor Andrés Alaman en su momento como poderes fácticos muy importantes del país, los empresarios, y ese grupo de interés, los empresarios, repito, los poderes fácticos según Andrés Alaman, los empresarios, el mercurio, la iglesia y los militares. Bueno, esos grupos de esos poderes fácticos en Chile, de esos poderes fácticos, el que más ha crecido en los últimos años, al alero de la concertación y de la alianza, ha sido el empresariado. Y el empresariado tiene efectivamente una relación con la política que es inapropiada. Yo no estoy dispuesto a separar por principio algo que debería estar separado efectivamente en la operación, pero que me parece que en el caso no está separado. El financiamiento de campaña y el cohecho, desgraciadamente en Chile no están separados. Los políticos declaran un centésimo de la plata que gastan en las campañas. Los políticos, mientras hacen campaña, lavan dinero. O sea, estamos hablando de cosas muy graves, y lo tienen que hacer todos porque todos mienten. Todos dicen que gastaron menos plata de la que gastaron. Y los gastos legales no tienen ninguna cobertura. Y mucha de la plata que entra, entonces tiene que entrar en negro. Bueno, de eso estamos hablando. Estamos hablando de que la relación entre dinero y política está muy, muy sucia. Y estamos llegando. Vamos a hacer una pausa. Y gastar lo que se gasta en esas campañas. Vamos a hacer una pausa. Ya al regreso le vamos a dar la palabra también a los panelistas, a los otros panelistas, para que sigamos hablando de este tema y de otro más, porque también se viene el tema de la banca y los cobros unilaterales. En Salado, no, lo conversamos al regreso en Ciudadanos. No, continuamos en Ciudadanos, perdiendo la mejor parte, que siempre cuando estamos en comerciales, esa es la mejor parte, que el lata no puede transmitirse en esa parte. Pero ahora ya, comienza de nuevo a decir lo mismo que están diciendo. Jorge, tienes la palabra. Bueno, me estuve mucho yendo a la ensalada en que nuestro amigo Alberto mezcló todo, mezcló desde la polar, siempre sale la polar y esto y lo otro y demás allá, y los políticos y lavados de dinero, una cosa. Yo no veo ese país. Sinceramente, Chile, te voy a decir, Alberto, a pesar de que tú no lo creas, es de los países más respetados de Latinoamérica, sino el más respetado, por lejos, por nuestra institucionalidad, por la manera como hemos llevado la transición, por los gobiernos de la concertación, por el gobierno de Piñera, que el gobierno de Piñera nos tiene un país prácticamente sin desempleo, mientras países que a lo mejor todos miran más como España están con 25%, 27% de desempleo, 50 y tanto por ciento de los jóvenes. Entonces, yo te digo sinceramente que tenemos esta tribuna y tenemos que cuidar un poquito lo que tenemos en Chile. Y no digo el statu quo, cambiemos, busquemos mejoras, pero meter todo en una ensalada, de que todo el sector privado son abusadores, de que todos los políticos son corruptos, de que todo el sistema... Bueno, entonces, ¿qué es lo que propones tú? A mí me gustaría oírte una proposición, porque si alguien que critica todo y mete todo en una ensalada, tiene que proponer algo para que se ordene. Y resulta que no hay una proposición. Porque lo que tenemos, te digo, los chilenos yo creo que han progresado y que han visto, que han podido... Si tú le preguntas a un chileno, a cualquier chileno hoy día, cualquiera, usted vive mejor o peor que sus padres, el 99% te va a decir que vive mejor. Puede decir, sí, pero hay desigualdad. Bueno, aboquémonos a ver cómo solucionar esos problemas. Sí, pero la educación es cara. Aboquémonos a ver esos problemas. Pero echar todo en un saco para provocar la anarquía y para provocarnos ciertas soluciones que no están claras, yo personalmente creo que... Alberto, obviamente, interpelado, así que... Es que es muy interesante, porque fíjate que lo único que yo dije fue que la relación era una relación estrecha e impropia entre los intereses económicos y la acción política. Eso fue simplemente lo que dije. Las connotaciones a las cuales los lleva a Jorge y a Willy a pensar que eso es el llamado a la anarquía, habla simplemente de que en Chile no podemos hablar de distribución de poder, de democracia, que es tan simple como eso. O sea, hemos estado muchos años en transición y a nadie le importa que no hayamos llegado a la democracia. Y resulta que eso habla bien de la institucionalidad, supuestamente. Yo creo que hay más democracia que en Venezuela, hay más democracia que en Bolivia, yo no te marezco, yo no tengo ningún interés en defender a Venezuela, hay más democracia que en Argentina, hay más democracia... Yo no lo digo. Pero porque son buenos puntos de comparación también. No tengo ningún interés en... Eso es lo que me interesa oír, si esos países le parecen... No, si tú lo sabes, además, eso es una falta de respeto porque tú has estado aquí muchas veces y me has escuchado muchas veces decir que yo jamás voy a apoyar ningún régimen basado en militares, para empezar, no me interesa. ¿Y cuál régimen es basado en militares? El de Chávez, por ejemplo. ¿Venezolano? Claro. ¿Ah, sí? Claro, pues. Pero un militar, pues. Ah, ya. Entonces, y me lo escuchaste mil veces decirlo. Bueno, el de Cuba, el de China, en fin, ya hay como seguir. Claro, o sea, yo creo en la separación taxativa de los militares de la política, por eso me parece increíble que el CERVEL está a cargo de un militar, por eso me parece increíble que los militares que entren en retiro tengan los mismos derechos ciudadanos que cualquier persona y vayan a usar cargos públicos cuando ellos son del mundo militar. Y por qué eso define la carrera militar que tiene una serie de prebendas para que, mientras sean militares, aunque estén en retiro, a menos que renuncien a sus estatus de militares, se mantengan alejados de la vía civil porque hay interacción. Pero si cuando estén en retiro se han alejado de los militares. No, pues. ¿Dejan de ser militares? Siguen haciendo suspensiones, siguen teniendo exenciones tributarias, siguen teniendo las prebendas que se le entregan para que no estén en la vía civil. Bueno, lo que quiero decir es que aquí hay una serie de faltas de distribuciones de poder que son fundamentales de producir y la política hoy día estamos llegando al punto en el cual estamos llegando a la discusión de fondos. El problema de los dineros y la política es una pregunta clave y viene ocurriendo hace mucho rato y efectivamente... Es una pregunta, ¿hay alguien aquí que no esté de acuerdo en que todos los fondos, todos los que se entreguen, independiente del monto, debiera ser de público conocimiento, o sea, saber quién dona a quién y cuánto? Estoy en contra de los fondos privados. No, no. Ah, de cualquiera. Pero ya, pero aparte de eso, ¿no crees que tienen que ser públicos por lo menos? Mientras los hayan, o sea, totalmente públicos. Todo lo que sea transparencia... Ya, ok, tenemos un punto de consenso. Ahora, pero yo creo, perdona, yo creo que... La alianza votó en contra de que fueran públicos todos. A ver, sí, pues yo no soy parlamentario, yo no voté, yo tengo una opinión, yo tengo una opinión. Yo creo que... Estamos defendiendo posiciones. Yo creo que todo tiene que ser transparente y los aportes tienen que ser conocidos, saber quién dona y quién pone plata y cuánta pone. Creo que eso es una condición necesaria para que la cancha se empareje. Mi punto es distinto. Mi punto es, tomando lo que decía Alberto, los grupos de interés en la sociedad, como está estructurada, ¿cómo pueden hacer ver sus puntos de vista respecto a aquellas cosas que le afectan? Me refiero no solo a los estudiantes. ¿Cómo una empresa que se siente afectada en su rol productor, en su rol distribuidor de lo que tú quieras, de lo que es comercialización, por el nombre que quiere, ¿cómo esa empresa o esas empresas hacen ver cuando hay una norma que por consideraciones que no están vinculadas a su acción, les complica para dar el servicio o para responderle a su pagando? ¿No hacen los pagando? No, no, no. Estoy preguntando cómo lo hacen. Mi pregunta es cómo lo hacen. Yo te hago la siguiente pregunta. Yo te conmino a lo siguiente. No, yo te conmino. A que pidamos los dos por ley de transparencia todas las reuniones que ministros han tenido con empresas y las reuniones que han tenido con movimientos sociales. Y comparemos quién se reúne más con los ministros. Hoy en día, en los gobiernos anteriores, eran mucho más que ahora. ¿En los gobiernos con escalona? No. Y cuando te digo gobiernos anteriores, hace muchos años en Chile. Hoy en día, prácticamente, felizmente, por el sistema económico que tenemos, prácticamente no es necesario estarse reuniendo con políticos. Cuando los precios eran fijados, la principal función de los empresarios era hacerle antecámara a los ministros para las fijaciones de precios. Hoy en día se gasta prácticamente nada. Pero pidámoslo. Porque las normas son claras. Hay ninguna duda que en la ley de precios hay un lobby tremendo, ¿no es cierto?, para que fuera aprobada en los términos que fue aprobado. Entonces, no es realmente que en ningún sector o en ningún aspecto legislativo exista un financiamiento o exista inversión de mucha plata, ¿no es cierto?, para lograr algún objetivo. Yo creo que el punto es que, efectivamente, el financiamiento, si queremos esa cancha pareja, que dice Willy, que yo no le creo que realmente la queramos, ¿no es cierto?, porque lo que estamos viendo permanentemente es que a partir de la cantidad de privilegios y de abusos que existen en nuestra realidad, esa cancha no estamos trabajando para que sea pareja. Al contrario, nos acomoda que no lo sea. Pero si realmente quisiéramos eso, una ley de financiamiento público tendería al menos hacia ello, ¿no es cierto?, porque permitiría que efectivamente no haya una competencia de quien consigue más plata, que probablemente el que está más cercano al empresariado es quien va a conseguir un mayor y mejor financiamiento, ¿no es cierto?, sino que además... No, ese es un supuesto errado, porque todos sabemos y todos hemos escuchado hoy día que al final los grandes empresarios ponen aquí, ponen aquí, ponen allá, todos ponen... Ya, todos sabemos eso, nadie lo va a discutir, pero ya, claramente, es distinto si una empresa de Willy, por favor. Si fuese así, la alianza sería tres veces más grande que la presupuestaria. Déjame terminar, es muy distinto si el financiamiento que se da a todos es para algunos cien y para otros diez, o sea, eso no cae en ninguna duda que de todas formas se prefiere a algunos por sobre otros, y que hay muchos candidatos, que a lo mejor serían estupendos candidatos, que están limitados por todos los ámbitos y en todos los ámbitos. Pero no hay primaria, hay binominal, hay financiamiento cerrado, secreto, ¿no es cierto? Entonces, no hay ninguna condición para que efectivamente esa cancha esté igualada. A ver, no la hay en ningún sentido. Parece que necesitamos ley de financiamiento, parece que necesitamos urgente una ley de lobby, porque hoy día no es obligación publicar la reunión, por ejemplo, de todas las autoridades, porque todos transversalmente tienen reuniones con distintos grupos de interés y de presión, salvo algunas autoridades que por iniciativa propia lo están haciendo, poner su agenda, digamos, pero no es obligación. Y yo pregunto si tú compartes esta posición que expresa Alberto y que expresa la Paula, de que mejor que financiamiento privado, público, digamos, o sea, público, no respecto a la publicidad que se haga, sino que en vez de financiamiento público que todos conociéramos, que ya sería un avance, sería mejor que haya financiamiento público y que se prohíba el financiamiento privado. No, yo no estoy de acuerdo, porque cuando estamos hablando de financiamiento privado, estamos hablando que también las personas aporten. Y las personas tienen todo el derecho a aportar de sus recursos para apoyar a aquellos candidatos que los representan o que quieren que los represente. Entonces, si vamos a hacer que el Estado solamente financie, estamos de alguna manera limitando la libertad de que las personas apoyen las ideas que los representan. ¿Pero hay ninguna forma de apoyar a un candidato apoyando en sus campañas, votando por él, consiguiendo más votos? En las democracias, no hay ninguna democracia occidental donde solamente el Estado... No hay ninguna democracia occidental donde sea el Estado el que financia la política como única cosa. Empezando por Estados Unidos, empezando que es una democracia. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Jorge? Y por Europa, que también es una democracia. El problema es cuando tú tienes que resolver un problema que existe. O sea, hoy día, para volver a tener... Yo creo que a la larga se puede volver a tener financiamiento privado. Pero primero hay que limpiar la escena. ¿Qué tan larga? A la larga, cuando se recupera la confianza, cuando estén las condiciones para que efectivamente la legislación se sienta... Aquí es muy grave, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con campañas, no se cumple la ley. Tan simple como eso. Los máximos se superan, se parten las campañas antes de tiempo, ¿ya? Sí, empezando por los carteles de Michel Bachelet. Por supuesto. ¿Quién ha visto los carteles de Michel Bachelet? Son fabulosos. Y de Pablo Longuera, Michel Bachelet, Andrés Alman. ¿Quién los financia? ¿Alguien ha transparentado quién financia los grandes carteles? Entonces, el problema es que se genera una competencia en la que no puedes quedarte afuera si es que quieres realmente llegar a tu objetivo. Entonces, no se trata de justificar, pero evidentemente es muy difícil abstraerse de esta realidad, de este contexto, ¿no es cierto? Y venir a criticar cuando son todos los precandidatos los que están en la misma línea. Es fácil. Cuando un candidato quiere ser candidato y parte de cero, es muy difícil porque no lo conoce nadie. Yo he hecho miles de veces casa a casa, he estado a las 3 de la mañana cuidando palomas de campaña de amigos míos porque sí, me comprometo con eso. Pero salir a que te conozcan es muy difícil. Por lo mismo que se apoyan las gigantografías, se apoyan en muchas cosas. Por lo tanto, es romántico y es retórico hablar de que esto tiene que ser de esta forma cuando la realidad te dice que tiene que ser de otra. Cuando tú dices que se falta la ley... ¿Para quiénes? Para todos. Para todos. Para los existentes no lo puede. Por lo contrario. ¿Qué pasa con un nuevo candidato? Pero se pone el ejemplo... Justamente, el problema son los nuevos candidatos. ¿Qué pasa con un tipo como el George Jackson? Que no tiene ninguna posibilidad de financiamiento privado. Que el Partido Socialista lo echa... Que además el duopolio político le impide entrar al sistema y por tanto el tipo tiene que estar por fuera sin plata tratando de... No obstante su tremendo liderazgo demostrado anteriormente, tratando de ser un elegible. Además el duopolio lo dejó fuera de la consultación. Oye, pero por favor, pero si la cantidad de minutos y centímetros cuadrados que tiene George Jackson... Bueno, pues que hay alguien que no lo conoce. Oye, pero vos sobre el poder... Bueno, ya ver, pero perdón. Alguien se lo ganó a punto. Él parte con una ventaja sobre Pancho Díaz, por ejemplo, que es candidato, que está en la antografía de él... ¿Quién es Pancho Díaz? ...el independiente de Francisco Díaz. Ah, sí. George Jackson tiene una ventaja enorme sobre Pancho Díaz, que quiere ser un diputado. Pero esa no es gratuita y esa no la ha regalado. O sea, pero es fruto de un liderazgo, digamos. ¿Pero cómo por lo mismo? ¿Por lo mismo? ¿Cuál es lo mismo? Es que no está en la carrera porque se la curó. ¿Cómo equipara un candidato como Pancho Díaz, que no lo conoce nadie, con un George Jackson... Ahora resulta que los que son más famosos, ojalá en la tierra, no pueden competir, si tienen esta ventaja. Estoy haciendo una pregunta de dos candidatos que van por la concertación. Uno que se aprovecha de la coyuntura y del movimiento social para querer ser... Yo recuerdo que hay muchos partidos que sacan... Ah, pero ¿cómo que se aprovecha, por favor? Porque yo recuerdo que hay un tema que no tiene... Tengo un panelista, tengo un tema más, tengo un tema más, que tenemos que ponerlo nuevamente en carpeta. Y es importante, es relevante, nos han tuiteado muchísimo de ese tema. Y es el tema de la banca, ya tenemos una frase candidata. Y hay básicamente también dos líneas de polémica. Está el tema, efectivamente, de si Aguad no está sincerando, no más el poder que tiene la banca en nuestro país, y finalmente, cuando él se siente con el derecho, es decir, yo no voy a permitir X cosa. Y por otro lado, también la responsabilidad de las autoridades de la concertación, algunos han mencionado a Andrés Velasco, en conocer o no conocer esta famosa Circular 17, en la cual se amparaban las instituciones financieras, sin razón, dicen el CERNAC, pero lo hacían. Y la defensa que hizo mucho tiempo la superintendencia de que podían hacer estas cosas los partidos. Bueno, sobre ese punto hay dos temas ahí. El de la Circular 17 y la práctica, la práctica del retailer, ¿no es cierto?, de las casas comerciales y de la banca, de proponer contratos de aprobación tácita. Eso fue una práctica que se usó y que en ese momento era aceptada. Pero usted dice que violaban la ley del consumidor. Y que nadie reclamaba. Bueno, una vez que se cambia, yo creo que lo que es inaceptable de parte de la banca es pretender criticar que hoy día no sea aceptable. Hoy día no es aceptable. Eso es lo único importante. Hablemos de hoy día. Hoy día no es aceptable. La banca tiene que simplemente cambiar su sistema. Pero en el pasado igual violaban la ley. Y yo creo que lo que tiene que hacer la banca es simplemente buscar la manera en que cada cliente, cada consumidor, apruebe cambios en las condiciones de comisiones u otro de sus contratos. Y eso hoy día con la técnica... Porque ellos dicen que nos van a traspasar los costos y serán más caros y que nos van a perjudicar. Cuando uno se mete en internet y baja un programa a tu celular, lo primero que hace el programa es decir, usted acepta las condiciones... Bueno, tú puedes leerla o no leerla, pero si no apretas acepto, no te lo carga. Entonces que no venga aquí el presidente de la banca a decir que no es posible. Ese es el primer punto. Y segundo punto, creo que los consumidores merecemos... Aquí todos hablamos de política, pero aquí en realidad los grandes votantes son los consumidores en este país. Somos todos consumidores. Incluso tú, Alberto. Por supuesto. Me encantaría ser más consumidor todavía. Lo va a hacer, lo va a hacer. Oye. Pero lo que quiero decir es que los consumidores necesitamos, además de que los contratos no sean de aprobación tácita, que los contratos que nos propongan las instituciones, masivamente a sus clientes, sean defendidos por los mejores abogados de parte nuestra. O sea, que el CERNAC tenga que aprobar a través de una negociación con Banco de Chile, con Banco del Estado, la condición con la neta chica. Para que nos llegue un contrato y aspecto que no tienen tiempo. Pero es que nadie se sumó al CERNAC financiero, así que el sello se lo anduvieron boicoteando. Ese es el problema posterior que plantea, Jorge. Yo voy a partir por el principio. El principio es el siguiente. Las rentabilidades de los bancos han estado alrededor de los últimos años, cada año 25, 80 y hasta 38% han llegado a estar. Esas han sido las rentabilidades de los bancos. Para que un banco, y entendamos bien, los bancos lo que hacen es comprar plata barata y vender la cara. Para que un banco tenga rentabilidades tan altas, necesariamente tiene que haber alguna clase de asimetría de información. Porque nadie en su sano juicio compraría 30% sobre el precio porque habría otro que le habría ofrecido 5%. Cualquiera de nosotros le diría, yo le ofrezco solo 5% más y yo se la presto. Por tanto, necesariamente tiene que haber asimetría. Más aún, el mismo expresidente Lagos señaló en una entrevista, en dos entrevistas para ser más preciso, de que con el crédito conal del Estado los bancos se coludieron para sacarle más plata al Estado con el crédito conal del Estado. A tal punto que en algún momento los sistemas de incentivos para que entraran al sistema de crédito conal del Estado llegaron a ser el 30% del monto de los créditos y resulta que cuando vinieron las movilizaciones bajaron como al 6%. Entonces, estamos hablando de que aquí hay un sistema que efectivamente abusó de su capacidad, de su poder, abusó de sus vínculos, abusó de un sistema que ha protegido el sistema financiero desde los años 80 en adelante, desde la creación del sistema FPE que contribuyó al sistema financiero en Chile. De nuevo la exhalada. No, pero sí. De nuevo la exhalada. Esa es la historia, Jorge. Es la historia. Y a poco anda hablando con el plato. Está en su momento todo. Vamos a tomar el tiempo. Oye, espéte. Paula y Willy cerrando porque ya se nos va perdiendo el tiempo. A mí me parece que las declaraciones de Aguad dan cuenta de lo que está pasando y de cómo efectivamente quienes tienen que oír y analizar y ver y absorber la realidad no lo están haciendo. Hoy Chile es un país distinto. Nadie lo puede poner en duda. Y cuando él hace declaraciones que son absolutamente destempladas y absolutamente fuera de contexto y de tiempo, lo que muestra es como representante de un sector, o no sé si realmente tiene la capacidad de hablar por todos a quienes representa, pero que no está escuchando, incluido no con el Estado. Siempre me pone en mi boca así como que yo estuviera defendiendo lo indefendible, que a veces lo hago, es cierto. Yo creo que él no está, o sea, él está simplemente mostrando, exponiendo, no es cierto, que hay un sector importante y que además es el que tiene realmente el poder, los sartén por el mango, no es cierto, que no está escuchando lo que tiene que escuchar y en algún momento eso va a colapsar. O sea, no es posible que sigan estos a muchos meses. Yo creo que aquí en alguna parte nos perdimos la discusión, porque lo que no se discute, y que para mí es mucho más importante que todo esto, es la necesidad de cobro de comisión, sobre todo en la mantención de cuentas corrientes, por ejemplo, cuando para el banco es un pasivo sin costo, que utiliza mi plata mientras está depositada en el banco, y me cobran comisión por poner mi plata en el banco. Entonces, creo que la estructura de comisiones, para mí es poco transparente. ¿Por qué se cobran comisiones cuando se utilizan fondos al mismo que le están cobrando? Y después se lo suben por un acuerdo tácito. Bueno, porque se toleran los abusos de cualquier tipo. Hoy día hay miles de formas para poder dar el acuerdo, electrónica, digital, trabajo... La música, la música ya señala que se acabó el tiempo, se acabó el programa, y adivinen qué frase ganó. Don Jorge Aguad ganó, ahí la van a ver, ahí está la frase, y ganó. A ver... ¿Qué era mejor la otra? Mira, 48% Jorge Aguad, René Alín, conozco que atrás, 29%. Cecilia Pérez, retando Juan Emilio Echegre, 14%. Y Osvaldo Andrade con su chilenismo recibido, dice él, negado, dice Matei, 10%. Se acaba entonces Ciudadanos de hoy, la próxima semana vuelve Daniel. Les agradezco a todos los panelistas que nos hayan acompañado. Nosotros tenemos una respuesta distinta, es decir, no es necesario. Bueno, queremos un poco, pero es cierto que cuando vienes tú, y se quiere lucir y a llegar con el hablar, así que... Que siga de vacaciones. Daniel, quédate de vacaciones. No, Daniel, aquí está tu puesto, esperándote. Yo me quedo con mi cable a tierra, yo me quedo con un cable a tierra, así que no se preocupen, mañana tenemos que trabajar en eso. Que estén bien y que descansen. Chao. Yo tengo el orgullo, la tranquilidad y la seguridad de decirles a ustedes que la banca chilena no abusa.